Música Música Hay mucho talento de mi tierra tropical Corre, corre que a la vuelta es aquel cañadera Ahora vengo satisfecho porque a mi me han estado Tengo el corazón desecho y me siento desmayado Tiene a mí ya me parado, otra tierra no te iguala Hoy yo sé que no hay que oyeras con mi tierra pindolera Música Música Se dice desespera, me la llevo pa' campo a par Porque ahí tengo una pilla que me quiere de verdad Y como le gustaría vivir en la libertad Música 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 Música